¿Qué tal, Youtube? ¿Cómo está? Pero que bien, se llaman en el nuevo canal AMC de AMC Refuse. Ahora sí lo ofrezco. Este canal salió al menos de meses para mandar el margarine. Así que comencemos. Primero hice conocerlo en mi sesenta años. ¡Una! ¡Dos años! ¡Dos años! Ya ni mamá del año. Y luego cosía un cuadro de color amarillo. Un blanco y una roja. Y unas partes negras. Perdón, azul. Ya casi azul. Y que también dice Family Channel en negro. Bueno, me da por el aplazador por MGM Family. ¿Mandé? Bueno, que era por MGM. Ahí mandé. Bueno, que era por MGM. Bueno, que era por MGM. Un blanco y una roja. Con los pelos ARTS. Gracias. Y artis. Y ahora está. Un león rojiendo el naranja. Con las cintas y la máscara. El león rojiendo el naranja. Un anillo. ¿Qué? ¿Qué? De los ochos. ¿Qué? 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 Amarillo. Y ahora dice MGM Family en amarillo, este sello era de 99 hasta 2009, y luego costía Buenas noches señor Bueno, Family ahora como la vemos viendo Ay no sé señor, no sé que vive acá en este MGM en amarillo Pero aquí hay artes Este sello de Ahora es MGM Channel, puedo conseguir la máscara al baile a ver, ¿vieron? El nombre MGM Channel naranja, el león que brujer, el león que brujer, el león que brujer, el león que brujer Y un círculo amarilla, el nombre MGM negro, el profesor del canal, mucho más Ustedes saben que ya se llama AMC Networks Latinoamérica o Chelomedia Porque MCM, ciego de las transmisiones en el año 2014, empezó de AMC y fue empezado por AMC Y cuando haces nuevo, osков la muda, los son 14 de las transmisiones en el año 2014, no sé si 16 Y luego costías perdi a los cuadros de color amarillo o blue Este sello de musis, el nombre MGM 나오�ма Este racing no tiene jadi symbolism El roku un círculo verde mal 어차 WITH sawho Y luego costías perdi assez por el cuadro de kenño Y otros en el ay augmento Y elately green Y el otro es el de color blanco Este es el 2019 Actuál Porque la palabra del cuadro Se pula el blanco Lo sucede sin algo O peor Con el mismo logo Y así Bueno amigos de YouTube Si te gustó este video No olvides suscribirte, darle like Y activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Amigos ¡Sanon yala!